¿La Tierra es redonda o es plana? ¿Y si es plana? ¿Qué forma tiene? Porque puede ser cuadrada, puede ser... en fin. La pregunta es esta y parece absolutamente demencial si la Tierra es redonda. ¿Acaso no lo es? ¿Acaso no lo vemos? Bueno, hay gente que cree todavía, convencida de que la Tierra es plana. ¿Esto es real, Leo? ¿Qué pregunta si esto es real? No, no lo de la Tierra. No, no lo de la duda. Eso es lo que me parece más irreal. Exacto. Todo esto viene a cuento de que los terraplanistas, que son una organización a nivel mundial, hay varias ramas del terraplanismo, van a fletar un crucero y van a tratar de viajar al borde de la Tierra. La idea de los terraplanistas, básicamente desde el punto de vista científico, esto tiene que ver con una serie de teorías que hay en Internet. Internet es el gran difusor de las ideas terraplanistas y de hecho muchos de ellos no se conocen entre sí, pero tienen tertulias y hablan con diferentes partes del mundo y creen de que estamos inmersos en una gigantesca conspiración. Una conspiración que une públicos y privados, o sea, la NASA, el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos, más los científicos, los astrónomos, por ejemplo. Entonces, la idea es que la Tierra es plana y que ellos tienen que encontrar de alguna manera los muros helados que son los que rodean la Tierra y los que contienen los océanos. La idea sería así, un disco con el Ártico en el centro, y a partir de ahí los continentes y alrededor de eso el muro de hielo, que es la Antártida, que sería una Antártida que englobaría todo el plato que vendría a ser la Tierra. Entonces, de alguna manera los terraplanistas plantean que van a ir hacia ese lugar y que no se puede llegar porque obviamente los gobiernos del mundo están conspirando. Las conspiraciones son parte integral de Internet. Desde que surgió Internet aparecen las conspiraciones. Por ejemplo, una de las más famosas es la que dice que Hitler no murió, sino que se encuentra en la Antártida justamente preparando un ejército secreto. Esto, en realidad, uno cuando lo busca en Internet... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Las conspiraciones se basan en algo real y lo llevan al extremo. Entonces, por ejemplo, el nazismo lanzó un... O sea, Hitler en un momento largó un barco hacia la Antártida. Sí. Esa es la base de la teoría de la conspiración. Bueno, ¿por qué? Nadie sabe por qué. Bueno, los terraplanistas es lo mismo. Ellos plantean, por ejemplo, que todo lo que tiene que ver con la esfericidad de la Tierra es todo mentira. ¿Está? Y se basan en algunos cálculos, en algunas cosas de una universidad, de otra... Yo no quiero ser en realidad muy explicativo porque tenemos en línea a Cristian, que es un terraplanista, que es uno de los referentes del terraplanismo. Y bueno, nos va a contar un poco qué es el terraplanismo y cómo funciona en Uruguay. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Antes que nada, agradecer sinceramente el corazón, la oportunidad para esclarecer algunas cosas, porque viste que a veces buscar en internet se puede aturdir un poco. Y antes que nada, desmentirlo de este viaje. Esto surgió en un canal de un youtuber que, si lo buscan, solo buscaba crear un poco de ruido y generar vista. Hay gente que le gusta vivir de YouTube, que con todo derecho lo tiene, pero era una información falsa porque ninguno de los referentes que están llevando esto de parte de vista científico, estaba enterado o lo han negado públicamente. Cristian, buen día, Cristian, te habla Leo. Te pregunto, un gusto, un placer. Te pregunto, ¿cuáles son las pruebas que tienen ustedes para afirmar que la Tierra es plana? Bien, mirá, una, si no la principal, ahora justamente estaban tocando el tema de las inundaciones. Y bueno, o sea, se puede hacer en el laboratorio, se puede experimentar, que el agua siempre busca el nivel. O sea, vos no podés curvar el agua. Imaginate un planeta esférico girando a 1.600 kilómetros por hora sobre su eje, a 80.000 atrás del Sol, con agua. O sea, ¿cómo podés ponerle agua a un recipiente por fuera y que sea contenido? O sea, es imposible. O sea, el agua busca el nivel. Básicamente, es una de las propiedades refluidos. Esa es la principal. Después tenés que la línea del horizonte es apreciable a nivel de la vista del mar. Después es apreciable la línea recta a la altura de los aviones, que son 10 kilómetros. Es apreciable a 35 kilómetros de altura. Es apreciable a cohetes a 120 kilómetros de altura que se lanzan. Entonces, ¿en qué momento se rompe ese patrón? O sea, ¿quién pudo, quién puede terminar la tierra hacia una esfera? Y por ahora, supuestamente, te explico, la discusión, hasta los años 50 y pico se llevó, o sea, no había nada que dijera. Entonces, entró el juego de la NASA y, supuestamente, la Blumar, del año 72, del Apolo 17, muestra una supuesta foto, que en realidad no es una foto, es una imagen, es una foto o una pintura. Entonces, yo te pongo un desafío mínimo que te digo, poner imágenes reales de la Tierra en Google y te van a salir todas las supuestas fotos tomadas por la NASA. Y te digo, a ver si encontrás, si me puedes decir cuál es la falsa, sería genial. Eso es lo que te puede poner un poco en contexto de qué es la información que se está planteando por parte de los organismos oficiales como la NASA. Ahora, el hecho de que nosotros estamos conversando, mi voz sale de acá, la recoge un micrófono, pasa por la consola, sube un satélite que está pensado para dar vuelta a una Tierra plana, envía una señal teniendo en cuenta la velocidad de la Tierra para que la señal caiga en el mismo lugar para que te llegue a vos y lo mismo sucede con tu voz y con tu imagen en el caso de que la tuvieras. Entonces, ¿cómo podemos entender este fenómeno que está sucediendo gracias a que se calcula una Tierra redonda, no una Tierra plana? ¿Estamos negando este fenómeno? No, no, por allá. Aparte, por ejemplo, un cilindro es redondo. Si lo mirás de arriba, un cilindro, ponele, es redondo. Si lo mirás de un costado, es un rectángulo. O sea, en sí la Tierra puede ser plana y redonda, porque si hablamos de un anillo que rodea, tampoco hay un borde, que se entienda bien, no es un disco flotando en el espacio. Eso es una idea de la Capital Society, que es un grupo mazón, básicamente, que nada, para desprestigiar esto, pero redondo puede ser perfectamente, redondo y plano. Una preguntista, Cristian. Más allá de, bueno, Eratóstenes, estamos hablando de la época helenística en la cual Eratóstenes de Alejandría calculó a través del Sol, básicamente, lo que es la circunferencia de la Tierra, más o menos unos 40.000 kilómetros. Y esa es como la pregunta, ¿por qué el Sol llega de diferentes maneras a diferentes lugares en diferentes horas? Bueno, si uno se para y observa el Sol, los sentidos te dicen que el Sol se mueve arriba tuyo. La luna, las estrellas, todo se mueve. O sea, porque no hay ningún experimento que haya determinado el movimiento de la Tierra. Tiene esos experimentos de Microsoft Morley, el de SACNAC, que ninguno determinaron que se mueva la Tierra. Por lo tanto, Eratóstenes partía de una premisa falsa al pensar que la Tierra era una esfera. O sea, él parte de una premisa, supone que es esférica, pero él no lo tenía demostrado, nunca pudo ver ninguna curvatura, nada, porque no es apreciable ninguna curvatura. Y aparte, si uno observa, por ejemplo, el Sol tiene rayos divergentes. O sea, él partía de que los rayos entran en forma paralela, que eso no es observable en ningún sentido. Por lo tanto, el experimento de Eratóstenes, si vos tomás que la Tierra es esférica, te puede dar una cosa, pero si vos partís de la base, que los rayos llegan de manera divergente, pueden dar que el Sol está más abajo, que es más pequeño. O sea, no es un experimento muy convincente. Estamos hablando de casi, no sé, 400 antes de Cristo, supuestamente. Y hoy en día tenemos tecnología que puede rendir eso. Aparte, él usaba un palo en Alejandría, puso otro palo, no me acuerdo en dónde ahora, usó unos camellos, y yo creo que era una distancia de no sé cuántos estadios, creo que eran 200 estadios. No es muy, no es cierto, bastante convincente desde el punto de vista científico tomar la cuestión de cómo. O sea, que Galileo estaba equivocado. Sí, Galileo, aparte, estaba financiado por los jesuitas, es como que hay una historia un poco fantasiosa, ¿viste? Es toda una... para empezar, el sistema geocéntrico es una religión, porque ellos son adoradores de Erat. Es un culto solar muy antiguo, falocéntrico, o sea, por lo tanto tenemos obeliscos en todos nuestros países, o sea, y es un tema religioso, porque la NASA es una religión, básicamente. Está, perfecto. Cristian, para cerrar esta nota, ¿ustedes se juntan en algún lado, tienen algún lugar donde intercambian estas ideas? Y sí, hay reuniones que se hacen, porque estamos hablando de cada vez hay miles y miles de personas que se suman todos los días. Nos reunimos, obviamente, a través de los medios digitales, que es muy fácil, a través de conexiones con gente de todo el mundo. Y sí han habido reuniones. Acá en Uruguay, oficialmente, que yo sepa, no ha habido nada. Perfecto. Se está planeando una en Argentina que... Muy bien. Cristian, te agradecemos muchísimo este contacto. Que tengas un buen día. Bueno, muchas gracias y nada, agradecer de parte toda la gente que está buscando la verdad. Lo importante es cuestionar, busquen si hay fotos reales de la Tierra, busquen si se puede curvar el agua. Y nada, hay miles de experimentos, hay buenos canales para buscar. No, 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 nada. Le digo, Einstein dice que no se puede saber si el sistema de Copérdico o de Solumenio de Salier o de Stephen Cocking. Dice que no hay experimentos que prueben si la Tierra se mueva, por ejemplo. Perfecto. Muchísimas gracias, Cristian, nuevamente. Ha sido un placer. Que pasen bien. Gracias. Nico Núñez. No, a mí me supera abiertamente. No tengo nada para... No hay nada para... La verdad, no sé. Digo, me cambia el eje de todo lo aprendido. Hay que, para cuestionar... A mí me gusta que haya gente que cuestione. Me parece que como teoría conspirativa es como que involucra un poco a mucha gente, ¿no? Sería la teoría conspirativa más grande de historia. No, más grande y mejor, o sea, nunca un disidente, nunca nadie que se haya querido salir de esa teoría conspirativa durante décadas. Si entras a algunos blogs vas a ver que hay muerte de personas, porque claro, todo como que todo termina cerrando la teoría conspirativa. Hay muerte de algunas personas que te dicen, bueno, acá, 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 todos estos quisieron salir... Lo eliminaron para no revelar. Perfecto. Me parece un poco mucho. Lo de la teoría conspirativa, ¿no? Cada uno tiene su teoría conspirativa, ¿no? Absolutamente. Yo creo que todos, de alguna manera, creemos en alguna teoría conspirativa. Porque a nosotros, digamos, al ser humano le molesta tener dudas. Entonces, esas dudas se terminan cerrando con una teoría conspirativa. Yo, la única teoría conspirativa que creo es en la que impide a Racing y a Wada ser campeones de todos los torneos que juegan. Viste que todos tenemos una... La que generalmente participan los árbitros, como factor excluyente. Hay como patrones comunes, ¿no? Insisto, un patrón común cuando alguien anuncia el final del mundo es que el final del mundo sucede en vida de esa persona. Pues imaginate, ¿no? Miles de millones de años y justo termina cuando vos vivís. Es un patrón bastante raro. En el caso de las teorías conspirativas es que uno generalmente se siente más inteligente que los demás. Absolutamente. Claro. Y, por ejemplo, cuando uno le plantea, sea terraplanista o sea otro tipo de teoría conspirativa, una prueba, te dicen, no, pero eso está trucado. Por ejemplo, la foto del lunar orbiter, la cual él decía que está trucada. Entonces, vos quedás sin herramientas. Bueno, claro. Por eso, son patrones comunes donde uno, bueno, hasta acá termina la discusión porque no puede seguir porque no estamos hablando con las mismas herramientas, ¿no? En los mismos códigos. Si algún día se termina la teoría conspirativa y Racing es campeón, yo no sé si voy a sobrevivir a eso. A esa emoción. Veremos si te tenemos en la mesa. No sé si voy a estar acá para demostrar que no se cumplió. Que no era con la teoría conspirativa. Un día menos, Nico. Núñez, vamos bajando días. ¿Me queda cuánto? Dos semanas. Nada. Desde que venimos charlando esto, es nada. Se pasa rápido. Totalmente. Y además se acomoda el tiempo. Gracias.